¡No quiero hacer esto otra vez! ¡Por favor, déjenme jugar! ¡Oh, no, 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 no! ¡Es muy caliente! ¡Necesito uno mejor! ¡Buen juego! ¡Soy muy malo! ¡No, no, no! ¡No les permito jugar bien! ¡Soy malo! ¡Vamos, Mía! ¡Sí! ¡Hace mucho calor! ¡Necesito un sombrero! ¡Lo sé! ¡Tengo uno! ¡Puedo traerlo! ¡Ja, ja! ¡Debería ser bueno! ¡Oh, no, 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 no! ¡Es muy caliente! ¡Necesito uno mejor! ¡Buen sombrero! ¡Bien! ¡No! ¡No así! ¡No hace calor ahora! ¡El mío es mejor! ¡Chicos, tienen que usar un sombrero ligero al sol para que no se quemen! ¡Cuando hace calor tienes que beber mucha agua! ¡Es muy importante! ¡Oh, no! ¡Sin agua! ¡Sin agua! ¡Mira lo que tengo! ¡Es mejor! ¡No, no, no! ¡La soda no es saludable! ¡Tenemos que beber agua! ¡Ajá! ¡Nadie dice no a los dulces! ¡Ja, ja! ¡Ven aquí! ¡Dulce y azúcar! ¡Wow! ¡Yum, yum! ¡La naranja es mejor! ¡Sí, Mía! ¡Las naranjas son mejores! ¡No, no! ¡Sin naranjas! ¡Los dulces son mejores! ¡Num, num, 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 num! ¡Los niños aman los dulces! ¡Los dulces son azúcar! ¡No, sin naranjas! ¡No, no! ¡Agua! ¡Sí! ¡Tu vestido es bueno! ¡Vamos a nadar! ¡No, no, no! ¡Nadie nada con vestido! ¡Necesitamos traje de baño! ¡Sin traje de baño! ¡Es mala idea! ¡No! ¡Mmm, mm! ¡Ya, ya, ya! ¡No! ¡Traje de baño es mejor! ¡No! ¡Sin juguete! ¡No! 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 ¡No quiero hacer esto otra vez! ¡Por favor, déjenme jugar! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Gracias, gracias! ¡Quiero ir con ustedes! ¡Es más divertido jugar juntos! ¡Ahora no seré malo! ¡Juguemos! ¡Sí! ¡Niños, no tienen que ser malos! ¡Tienen que jugar juntos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!